Vamos a hablar un poquito del caso Medusa, eso está caliente. Ahí hay nombres de personas que uno nunca iba a pensar que iban a estar involucradas en estos actos de corrupción. Son oros, como gente apellido Bonetti, Bicini, Macarrulla. Hijo, hijo. Hijo, pero se llevó al padre porque también el padre pidió licencia y también el presidente. Sí, claro. Y ya el padre, el presidente, buscó un sustituto, nombró a Joel Santos como ministro de la presidencia interino. Eso es un cliché porque yo sé que se va a quedar ahí. Joel Santos, que era el administrador de las AFP, del Banreservas. Y asesor honorífico en materia de turismo de la presidencia de la república. Entonces, sí, un hombre muy de confianza del presidente, Joel Santos. Entonces, el caso Medusa involucra 22 empresas y más de 41 personas. ¿Tú sabes lo que hicieron ahí, Mayor? ¿Qué hicieron? Los sobornos del caso de los tucanos que pagaron una penalidad, la empresa Embraer y también los 92 millones de la Odebrecht, lo utilizó Jean Alain Rodríguez para pagar sobornos. Con el dinero de los sobornos de esas empresas. Fue que se lograron. O sea, con el soborno sobornó. Sobornó. Exactamente. Por eso fue que no hay registro. No, que el caso tucano es un caso donde no hubo nadie preso. Imagínate. No, no, no. ¿Y cómo fue? Ya entendí. Ey, ey, Leonel, ¿tá ahí? Claro que Leonel está ahí. No, eso lo cogió Pichín, el coronel Pichín. Entonces, esta red, este entramado mafioso manejó más de mil millones de pesos afectando al Estado Dominicano. Esa gente, el Ministerio Público, tiene un expediente. Le faltan el respeto a los millones. Yo creo que esa audiencia habrá que hacerla en el Parque Eugenio María de Hostos o en el Estadio Quisqueya. Le estoy hablando de un expediente voluminoso de más de 12 mil páginas, más de 500 mil pruebas, donde Danilo Medina aparece 26 veces mencionado en ese expediente, para que él no diga ahora que él no sabe de eso, donde aparece una notita manuscrita autorizándole a Jan Alain para que usara 10 mil 500 millones del presupuesto de la Procuraduría para que él diga ahora. Con una notita. Con una notita manuscrita. Eso anda por ahí rodando. ¡Qué notita! Entonces, esa gente, oye la rastrería, porque esto fue lo que más me chocó a mí. Hacían con la comida de los presos cosas inhumanas. Por ejemplo, en la cárcel de Rafei, si facturaban 125 libras, para ponerte un ejemplo, un saco de arroz de 25 libras, ellos le sacaban 28 libras a ese saco. Oye la rastrería de esa gente. Nunca reportaban la cantidad que en verdad llegaban a las cárceles. Y a veces tampoco, lo que facturaban, lo entregaban. Oye eso. Oye hasta dónde llegó ese caballero Jan Alain Rodríguez, ese angelito de Viena. Un abusador, hermano. ¿Tú sabes lo que hacía también? Él tenía una oficina para supervisar a los comunicadores, a los influencers y a los periodistas. Él tenía 18 mil bots que él les pagaba para eso. Para atacar a los comunicadores que le hacían oposición a su persona y al presidente Danilo Medina. ¿Tú sabes lo que es 18 mil? Con 18 mil te cancelan una cuenta. Y él también utilizó la misma red que utilizó el hermanito de Danilo. Nombraba a las personas. Él nombró un paquete de gente en procuraduría. Y le daba 3 mil pesos. Y el resto lo cogían ellos. Y hasta el café que se usaba en la procuraduría, lo usaban en actividades políticas de Jan Alain. Porque él tenía un movimiento político. Él estaba armando su proyecto político desde la Procuraduría General de la República. Ese bárbaro. Y todo lo que era café, mobiliario, utensilio de oficina, todo lo usaban de procuraduría. O sea, ese tipo se estaba beneficiando de todos los recursos del Estado Dominicano. Ok. Wow. Mira, déjame agregarle un poco ahí. Es breve. Lo burdo de eso fue. ¿Tú sabes dónde se hizo la nueva victoria? Sí, el fango allá en... Ellos buscaron unos terrenos que eran un fango. Y adjudicaron una compañía para limpiar esos terrenos. ¿Ustedes saben cuánto se ganó la compañía que limpió esos terrenos? ¿Cuánto? Y era de ellos mismos. 780 millones de pesos. 30 millones de dólares. ¡Ey!